EV siempre ha sido un Pokémon muy particular, ya que tiene múltiples evoluciones. Así que aunque el proceso para evolucionar sigue la misma mecánica general que con el resto de Pokémon, tiene sus particularidades. Para cualquier otra duda también puedes consultar la guía completa del juego. Todos los Pokémon evolucionan al subirlos hasta determinado nivel. Así que lo único que tienes que saber si quieres evolucionar a un Pokémon es hasta qué nivel tienes que subirlo. Por si no lo tienes claro aquí te dejamos los niveles a los que evolucionan todos los Pokémon en el juego, y qué evolución consiguen. En cualquier caso, estamos hablando de EV. Y Y no hace falta que lo busques en el listado. Evoluciona a nivel 36. Para llegar a nivel 36, al igual que con el resto, tienes que hacer que consiga experiencia. Lo que hace a este Pokémon diferente es que tiene múltiples evoluciones. Así que en función del resultado que quieras, tendrás que ajustar alguna cosa más. Antes de llevar a EVE a nivel 36, nivel en el que evolucionará directamente, debes saber que dependiendo de la posición o espacio que ocupe en el equipo evolucionará en una forma u otra. Así que lo único que tienes que hacer es colocarlo en la posición con la que conseguirás la evolución que prefieras, Flarion, Rojo Vaporeon, Azul y Olteon, Verde no siempre se cumplen estos resultados. Y parece que hay bastante de aleatorio en el Pokémon final que sale de la evolución de EVE. Así que si la elección de posiciones o colores te falla, no te quedará otra que evolucionarlo más de una vez. Lo que significa que tendrás que capturar varios EVE a través de sus recetas. Y al menos necesitarás subirlo a nivel 36 tres veces si lo que quieres es completar la Pokédex.